Oye, hablemos un momento en serio, Leo, porque me gusta mucho cuando te oigo pensar en voz alta. ¿Tú qué opinas del nivel de nuestros políticos en este momento? Tanto de los que lideran como de la oposición. Hazme una... Mira, yo te comenté cuando estuve ahí en el programa que considero que hay que exigir un mínimo de edad para los políticos. No porque la gente joven esté menos preparada, pero creo que la edad biológica y haber pasado por experiencias ayudan a ver las cosas de otra manera. Y creo que estamos asistiendo a un proceso, desde mi punto de vista, de ciertas cosas un poco infantiles, no sé cómo llamarlas, pero creo que la gente necesita tener más empaque y más solidez porque lo que estamos viviendo es muy duro, pero lo que se avecina va a ser terrible. No nos vamos a engañar, no hay que meter miedo a la gente, pero hay que ser realista. Entonces yo creo que las decisiones hay que pausarlas mucho y hay que hacerlas de otra forma y mirar más los intereses generales. Pero es lo que hay, nos ha tocado vivir esto y yo creo que es difícil pedir a gente de treinta y pico años, de cuarenta años, que tenga la actitud de un tío de sesenta, sesenta y pico, que en la vida ya tiene muchas cosas vividas, tiene mucho resuelto y su vida no es solo la política. Son gente que llevaba la política a lo mejor por un prestigio personal y ahora la política se ha convertido en una forma de profesión que se lleva por delante a la propia política y por ende a la sociedad, porque estamos en un momento muy complicado. No quiero ponerme serio ni amargarlo a la noche, pero yo lo veo así. No, 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 sí, nos gusta mucho oírte así, porque tú decías que la norma mínima para ser político es cincuenta años, ¿no? Cincuenta años, yo a partir de cincuenta años, yo era muy tonto hasta los cuarenta y nueve y medio y con cincuenta te vas centrando. Hay gente que dice, es que hay gente de cincuenta años que es muy tonta. Digo, pues imagínatele con veinte. Se salía. Es que es cierto, porque se puede ser imbécil a cualquier edad, pero sabio solo cuando eres mayor. Sí, es verdad. Pues es un sabio, no, no. Claro, mira a Julio Camba, mira a Julio Camba. Pues sí. Los sabios tienen barba larga o blanca, eso es así. Bueno, pues oye, con esa reflexión nos quedamos, Leo, me alegro muchísimo de verte, de verte bien. Yo me alegro mucho de veros y más a través de la tecnología, porque yo estaba en un momento que era como un mono en una nave espacial o como la perra laica. Yo me he lanzado al planeta y me voy soltando, me voy soltando. Entonces, pues muy contento, encantado de estar con vosotros, muy agradecido y que vaya muy bien para todo el mundo y que vaya bien los espectáculos, el teatro, el cine, la televisión y todo. ¡Avante, avante! Leo Harlen, amigo. ¡Ole, Leo Harlen!